Las vecinas y los vecinos nos han pedido siempre contar con calles seguras, dignas, accesibles y esto es una prioridad para el gobierno. Yo recuerdo que cuando vine aquí con ustedes, esta calle realmente estaba hecha a pedazos y que cada vez que llueve, exactamente, la calle se ponía peor. Entonces, ahora que ya la recorrí de lado a lado, pues es una calle bonita, es una calle realmente segura, es una calle también amigable y me siento muy contento de que en esta supervisión pueda constatar que esta obra guarda estas características. Estamos, vecinas, vecinos, informándoles que ya está concluida esta entrega de esta obra de rehabilitación de lo que conocemos la calle 102 Poniente de la colonia Villa Frontera. En el acuerdo al secretario de infraestructura, secretario de Bienestar, al presidente de la Universidad de México Lo que es sumamente relevante en la relaminación de tantas calles que hacen tanta falta en nuestra ciudad.